Preocupación en el Senado por la muerte violenta de cinco osos de anteojos. Urgen a las autoridades ambientales a tomar medidas para evitar su extinción. El oso de anteojos es una especie que habita en 23 departamentos del país y en los últimos meses se ha registrado la muerte de por lo menos cinco animales. Promover las condiciones de mejoramiento del hábitat y de promover que ese conflicto oso-comunidades no continúe para ofrecerle tanto riesgo a los osos con los últimos asesinatos que ha habido en varias partes de nuestro país. Para miembros de algunas fundaciones animalistas, uno de los factores que está causando estas muertes es el conflicto que se da entre la frontera agrícola y el oso. No estamos haciendo cacería para ir a buscar osos, pero sí estamos haciendo cacería para defender las vacas o los cultivos de maíz de los campesinos en algunas áreas del territorio nacional. Pese a que existe una política nacional para la protección del oso andino, hace falta fortalecerla. Necesitamos aquí todos ponernos de acuerdo en cuáles van a ser esas estrategias que vamos a comenzar a implementar para que la política efectivamente sea aplicada. Por esto el senador Guillermo García Realpe pidió al Estado incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial recursos para la protección del oso y especies en vía de extinción.